¿Qué pasa muchaca? ¿Qué han hecho por acá? No, no están hablando aquí del artista, yo soy artista. Aquí estábamos hablando aquí con el Reginaldo. Sí, están hablando de artista, de tanto, yo soy artista. ¿Es cierto eso Benito? No, sí, el Reginaldo es un gran artista, eso estaba volviendo ahorita, porque yo estaba viendo a Reginaldo que me deleitara ahí con su voz. A ver, este Reginaldo, del linchelio de ahí, Benito. ¿No le vas a ver esa canción que ibas a sacar nuevamente? Él no lo sabe ahorita. No, pero, pero, pero darnos un pequeño... Ese de mi canción, el que ibas a sacar, ese de, ese de, hey compa, que le parece esa morra. No, 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 eso. ¿Esa canción era de Faduco? Era mí, ese Faduco lo quitó. Él lo quitó. Ese era mí. Ese también, usted también. ¿Qué tal Faduco? Ese era mí. Ese era mí. Era su canción de Reginaldo, ¿no? Era mí, pues. No, hombre, qué mala onda se va a romper. Sí. No, hombre, si esa canción, lo que pasa es que los dos lo iban a cantar, Benito, fíjate. Era mí. Sí, pues, pero no sé qué pasaría con Reginaldo, que ya no llegó. Sí, señor, lo estábamos esperando, pero no llegó. Sí, señor, lo estábamos esperando, pero no llegó. No, es que iba llegando a mí, es que ustedes pasen conmigo, y yo era primer as. No, pero es que, es que va por pasos. No, pero yo era primer as, y me ha cantado, y yo era primer as, y yo era primer as. No, se peleó Reginaldo. No, se peleó Reginaldo, lo que pasa es que ya ves que el Farruko cómo es. Yo soy solista. Yo soy solista. Pero fíjate cómo es que hiciste meterte ahí con el Farruko. Sí, pero era mí. Sí, Reginaldo, pero ya ves que tienes que dar el lugar primero. Como si entra un artista, pues, en transbús y así. Pero los dos iban a cantar, los dos tenían que cambiarse. Tu traje ya estaba. No te peleas. Sí. Reginaldo, ya se peleó. Sí. Reginaldo, ¿no te enojes? Sí. ¿Qué pensás, Benito, con esta situación? Es que Reginaldo también es un poquito... ¿Alterado? Sí, se altera mucho. Él es buena onda. No, y lo que me admira a él es su estilo único. Y su humildad a vos. Ajá, esa forma de cantar que él tiene es único. Él es muy directo con las cosas, cómo se siente, qué es lo que piensa, qué es lo que quiere. Por ejemplo, ahorita le puedo preguntar qué es lo que querías, pues, Reginaldo. Cantar solito. Cantar solito. Sí. Y al Farruko lo iban a sacar. Sí. Sí. ¿Ya ves? Esa es mi canción. Esa es tu canción. Sí. Pero el Farruko, como canté ese. En una mano, a otra método. No, no, a otra, a otra. Reginaldo. Sí. Ya ves, que me caminando, ¿quién? No ves que... Benito, hombre, comportarte. Sí. El Reginaldo quiere cantar. A ver, pues, Reginaldo, te vas a cantar. Sí. No, pero, Reginaldo, no te enojes, hombre. Sí. Estamos platicando. Ahí, Reginaldo, y haciendo juegos. Es que mirá, Reginaldo. Reginaldo. ¿Qué? ¿Escuchame, Reginaldo? No, no, no. Escuchame, Reginaldo. No, no, no. Escuchame, Reginaldo, man. Reginaldo, man. Reginaldo, espérate, man. Escuchame, Reginaldo. Vamos a... Vamos a... Reginaldo. Te espero, pero ya estoy artista. Lo ponen en la parrux. Y hay bien más arrux. Sí, me ha pasado por tu culpa. Reginalda. Eh... Reginaldo, ¿sabes qué quiero? Sí. Reginalda. 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 Reginaldo, no me está la venita, 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 ya me voy con la venita, voy a reginaldo No hombre, este reginaldo ya se puso muy sentimental, Benito, no, si eso estoy, eso no estaba, mira, mira que ya vino ahí, no hombre, no, 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 mira, no, mira Farruko, ya hablando siempre así Farruko, hablamos serio y vos como que si nos tomas con juguete Yo sé que sos uno de nuestros payasos, pero no es para que Es que una se arrepienta porque se arrepienta una cuando se arrepienta, se siente arrepentida Me dijo a mi mamá, ¿tenés la culpa, Farruko? Y yo la pensé y dije, no, es que la pensaba y no Y sí, lo dije a mi mamá, pegama, si quieres, pegama Te hubiera pegado, te hubiera pegado, hombre No hombre No hombre, no, 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 así no Otra vez, ya lo aceptamos la otra vez cuando vino Si la venita, la venita sabe que nos llevaba bien Sí, pero Yo llegaba a la cuarta, la venita, me sentaba a la cuarta Salía yo a la cuarta y entraba a la cuarta ¿Por qué el cuarto estaba hablando? Sí hombre, es muy lamentable la situación que estaba viendo Venita cuando miraban a Estela Sí, pero no, 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 ya no, ya mucho No, ya no Hola, y después me puse, estaba yo pensando, es como un animal, un animal Si la tratas bien, le quieras la comida al animal, la animal la va a comer No, no sé qué está, no te entiendo vos, Farruko, ¿qué estás diciendo? Y si la animal no la va a aprovechar, se va a ir la animal, no la aprovechar Ni yo como mis orejotas, te entiendo, Farruko, ¿qué estás haciendo, Farruko? No sé qué estás diciendo, hombre Te voy a ir como una animal, pues, me arrepentida y ya vine No sé qué, porque ustedes me tiran la comida Ya, Farruko, ya aparece Chucho Sí Siempre Siempre, siempre el perro arrepentido No, 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 no No, no, no Quítate aquí Venita, venta No, hombre, Farruko, no, hombre Quítale ahí, hombre Da mal aspecto en el video Yo voy a grabar la pesa, pero va No, 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 es que no, Farruko, eso no es así Es que vos no puedes venir cuando quieras Me voy a dejar dirigir, como dijo la morena No, no, Farruko Se le sube el ego ahí Sí Muy creidote, ¿no? Sí, muy creído Suabo, ya te querés cantar muy creído, Farruko Pero no, la güer, él le dijo que si me deja dirigir Pero es que eso es muy creído Ya me dije Ya sos creído La carpeta ya está, ya está Solo es de seguir la dirigida No, no, ya no Es que ya no Estaba yo caminando en la calle Y dije yo, ya no estoy perianca en la ranchita Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Porque estaba ya Y ya, ya estaba, pues, pero a la güer Luego me pise a pasar De juguete en la gana Y la venita me dijo Sí, hombre Déjalo, hombre, ya Quítate, Farruko, hombre Sí, hola Ya, 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 ya No, hombre, no Bienita, la ultimita La ultimita No, hombre, no, Farruko, hombre Ya, no, hombre, ya no La ultimita y llana Y llana No, hombre, es que vos Vos, Farruko Farruko Vos te pasas de payaso, mano Sí, hombre Yo sé que es payaso normal Pero no tan payaso Pero, Farruko, hombre Sí, pero la ultimita vez que voy a hacer ya No, hombre, ya no Ustedes hagan conmigo la que quieran No, hombre No, hombre, ya Si quieran Voy a gritar donde quieran No, hombre, no Pues sí, Benito Pues sí, hola ¿Qué tipo de oreja tenés? No, pues nada Genita No, hombre, ya, ya Genita, ya quiero Es que era por ti